Prensa musical aquí en el Club de la Mañana y un dúo de los más reconocidos a nivel nacional e internacional Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Rucumo y Blasté Oye, Gano, ¿qué pasa? ¿Estamos sin amigos o qué? ¿Cómo está? Buenos días Están alejados Lo que pasa es que... Hoy llegaron en un súper buen momento Sí, Vela Bernat Dígame Nos da un poquito de miedo, estábamos viendo desde acá ¿Cómo se puso mi fan? No, no, yo no Pero mira, le desaparecieron las arrugas No le crean Esto es como un planchado gratis Mira, te va a afinar la voz Te afina la voz Bueno, es que en realidad es lo que uno estaría capaz de hacer por la selección Esta es la idea, ¿no? Después de todo lo que ellos hacían Ustedes serían capaces Uno tiene que mentalmente predisponerse Y lo bacán también es que uno tiene un hermano mayor que siempre saca la cara Así es Yo ya tengo el mío, mira Tú tienes dos opciones, mi querido Roco O te tomas el chupito o me das la cadena Oye, que bien mi jefe ya Oye, Martelo, la compartimos porque los chupitos son míos Yo sé que como hermano mayor van a presentar A ver, vaya, vaya Vamos, vamos, vamos Puedes elegir Somos dos Udo me puede hacer Ya, ya está bien Una para dos Ok, pueden compartirlo entonces Ya, pues Les recomiendo este, chicos Este tiene... No, porque ese está muy rojo Chicos, les recomiendo este, hágame caso A ver, ese tiene tamarindo Le recomiendo este, hágame caso Ya Es bueno para la garganta y para el estómago Mañana vas a decir qué tamarindo fue Este te recomiendo Este te recomiendo Dale No confíen en usted, doña Saga Vamos, a la corte de uno Dos Tres Adentro Ya Ok Vamos, rápido, rapidito Para que no se le pierda el sabor Claro Uno Dos Dale, adentro A la dos A la dos Abre la moza Hay una sola Oye, así Un solo tres Con todo Vamos Con todo Tranquilo No se puede volar los trucos Si no hay como aquí Uno Dos Tres Abre, adentro Vamos, vamos, vamos Abre, dale Rojo, rojo Rojo Abre, rojo Ok, listo Se le cayó a uno Oye, se le cayó a uno Oye, pregúntale sobre el tema Oye, pregúntale sobre el tema A ver si puede ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar? Se le cayó el huevo Si podemos hablar Si podemos Ok, listo Pero bueno Este, háblanos un poquito De su tema Así que todavía tienen garganta Bueno, pues sí Todavía Este, la nueva propuesta Se llama Como Tú Una canción muy chévere La grabamos en Colombia Con un muy conocido productor Se llama Pipe Flores Ya Así que es una canción La estrenamos recién El viernes pasado Y pues tiene muy buena acogida Muy buena aceptación En redes sociales ¿Qué ritmo es este rock? Es un ritmo latino urbano Ya Es un ritmo que, bueno Quisimos evolucionar Quisimos darle una nueva propuesta Al público Diferente a lo que veníamos haciendo Así que, bueno Lo que estás escuchando Ya lo pueden disfrutar Como tú Vuelvo a buscar Perfecto Entonces Como tú Como ustedes Ecuador Escuchamos entonces Como tú Rezo el disco A mí me gusta la noche Cuando cae el sol Y te veo bailando Al compás del tambor Rojo y blanco Me gusta tu piel Dorada como el sol Y me florezan solo Verde yo dentro Y calo Pam, pam, pam Mi cintura Pam, pam, pam Mi calea Pam, pam, pam Mato arriba Si damos vueltas Dame vueltas Pam, pam, pam Mi cintura Pam, pam, pam Mi calea Pam, pam, pam Mato arriba A mí me gusta como tú Tú me mueves como tú Tú me bailas como tú Ninguna como tú A mí me gusta como tú Tú me mueves como tú Tú me bailas como tú Ninguna como tú Cuando yo bailo Saca candela Me escucho el río Mi sola se revela A mí me gusta cuando se me pega A mí me gusta cuando se me pega Rompe cintura Rompe cadera Huella No hay ninguna contra Ella es la dura Bella es la potra Única Su belleza no está No hay ninguna como tú Yo no he visto otra mujer Tan bella y que se mueva Como tú Como tú Tú va a bailar Tú va a bailar Tu labio soñan bien Y tu cuerpo desfile El mar A mí me gusta como tú Te mueves como tú Me bailas como tú Ninguna como tú A mí me gusta como tú Te mueves como tú Me bailas como tú Ninguna como tú Venir tus labios Regratizan Cuando se desliza Tu boca En mi boca Es que se siente bien Tenerte bien con él Ven quédate conmigo Hasta el amanecer Ella tiene El cuerpo es vuelto Pasa en el gimnasio Sin pretexto Adominales duros Como el cemento Ella mata Con su movimiento Resalta Como otra de tracas Tu belleza Cualquier opaca Mujer bonita Presosa y alta Honestamente Nada te falta Pam, pam, pam Cintura Pam, pam, pam Cadera Pam, pam, pam Mado arriba Dando vuelta Dando vuelta Pam, pam, pam Cintura Pam, pam, pam Cadera Tom, tom, tom Mado arriba A mí me gusta Como tú Te mueves Como tú Me bailas Como tú Ninguna Como tú A mí me gusta Como tú Te mueves Como tú Me bailas Como tú Ninguna Como tú A mí me gusta Como tú Te mueves Como tú Me bailas Como tú Ninguna Como tú A mí me gusta Como tú Te mueves Como tú, me bailas como tú Ninguna como tú Directamente desde la 440 Studio Los Blas y los elegidos Junto a Pipe Flores, Pipe Flowers Oye, Colombia y Ecuador En un solo un día ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!